Un análisis realizado por Facua Consumidores en Acción revela que este mes de noviembre el recibo de la luz ha vuelto a subir para el usuario medio. Según la Asociación de Consumidores y Usuarios, la factura de la luz ha experimentado una subida mensual del 6%, después de que en octubre bajase por primera vez en seis meses. En cuanto a la evolución interanual, se ha producido una leve bajada del 0,4% con respecto a noviembre de 2019. Facua continúa reclamando al Gobierno un cambio en el modelo de fijación de tarifas, al considerar que el actual favorece la especulación. Pese a ello, el principal consejo de la Organización de Consumidores y Usuarios para abaratar la factura eléctrica sigue siendo contratar el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC. La mayoría de usuarios no tienen esta tarifa semirregulada y están abonando facturas infladas al haber contratado ofertas del Mercado Libre. Para acceder al PVPC tienen que contratarlo con una de las ocho comercializadoras de referencia impuestas por el Gobierno. De la Organización de Consumidores y Usuarios para abaratar la